Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro podcast Buenas Noticias. Sí, donde encontrarás solamente noticias positivas para empezar esta semana, este lunes, con pie derecho, de la mejor manera. Empezamos con un poco de economía y es que hay muy buenas noticias para el Ecuador, ya que la muy conocida marca Bath & Body Works abrió una tienda en la ciudad de Guayaquil, siendo así parte de las 1.900 tiendas que tiene en el mundo. Ahora sí chicos, a disfrutar de las fragancias y por supuesto productos de cuidado personal. Pasamos ahora a conversar sobre el primer foro internacional de inversiones organizado en el Ecuador, en el que inversionistas alrededor del mundo podrán analizar las oportunidades existentes en nuestro país. Buenas noticias para quienes desean ingresar a los Estados Unidos, y es que el pasado lunes finalizaron las restricciones impuestas en marzo de 2020 debido al COVID. Ahora podrán ingresar, pero eso sí cumpliendo ciertos requisitos. Matemáticos, para quienes gusten de las matemáticas, escuchen esto, y es que expertos en matemáticas aplicadas afirman que gracias a esta se podría resolver el reto de la transición energética. ¿Qué les parece? ¿Has escuchado hablar de FEMLAB? Un evento de divulgación científica con divertidos monólogos. ¿Qué les parece el tratar temas serios, pero dándole un toque de humor? Bueno, pues este se lleva a cabo en unos 30 países, y una gran cantidad de expertos se unen a participar. La nave tripulada Endurance llegó con éxito a la Estación Espacial Internacional, para así realizar una misión científica de nada más y nada menos que de seis meses. Más de 40 países se comprometieron a aumentar la inversión de educación tras la crisis de la COVID-19. Buenas noticias, nos trasladamos hasta la República Democrática del Congo, en donde una superintendente nepalí recibe el premio a la Mujer Policía del Año. De esta manera cerramos Buenas Noticias, segunda edición aquí en nuestro podcast Buenas Noticias. Tengan una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes.